No sé cómo alabarte Ni qué decir, Señor Confío en tu mirada Que me abre el corazón Toma mi pobre vida Que es sencilla ante ti Quiere ser alabanza Por lo que haces en mí Gloria, gloria Dios Gloria, gloria Dios Gloria, gloria Dios Gloria, gloria Dios Siento en mí tu presencia Soy como tú me ves Bajas a mí miseria Me llenas de tu paz Indigno de tus dones Mas por tu gran amor Tu espíritu me llena Gracias te doy, Señor Gloria, gloria Dios 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 Gracias por tu palabra palabra, gracias por el amor, gracias por nuestra madre, gracias te doy Señor, gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, gracias porque nos quieres, juntos en ti Señor. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios ¡Gloria! ¡Gloria Dios!